Media torta para Lupita Amenaza alfabética En la escuela de Quipatla, todos andaban alborotados ese día. El profesor Jacinto ya nos lo había avisado desde antes. Iba a hacer la campaña de vacunación. Habíamos trabajado el tema en el salón. Habíamos hecho un cartel para el friso. Hasta habíamos inventado un lema y un comercial sobre la vacunación. El profe nos había dicho que los días de vacunación teníamos que llegar puntuales, porque iban a venir varios equipos de doctores y enfermeras a vacunarnos por grado. Bueno, yo pregunté, ¿y qué pasa si faltamos ese día? ¿Cómo que qué pasa, Lupita? Me contestó el profesor serio. Pues pasar no pasa nada. Tendrías una falta más en el mes y además no te vacunarían, lo cual significa que tu organismo no estaría protegido contra algunas enfermedades importantes. Pero fuera de eso, no pasa nada. Yo no quería molestar al profesor, pero estaba pensando seriamente en faltar a la vacunación, como otros años. A la mera hora no pude hacerlo, porque adelantaron las fechas y un buen día, cuando llegué al salón, pensando que todavía faltaban dos días para la campaña, resultó que ya estaban ahí los enfermeros, llamándonos a todos por orden alfabético. Aguilar Escobedo David, pasa por favor. Cuando empezaron con la A, todo el mundo andaba alborotado adentro y afuera de las aulas. Benítez Manjarres Fabiola, pasa por favor, llamaba a un enfermero altísimo y delgado con la lista en la mano. Para cuando iba en la B, a mí me empezaron a bailar los brazos, la barbilla y bruscamente la boca. Temblaba de miedo, aunque todavía faltaban muchas letras para que llegaran a la letra J de mi apellido. Canales Samarripa, Luis Alberto, la C. Casi me carcomían los calambres el cuerpo completito. Delgadillo Morales Nayeli, y es que a mí las vacunas me espantan con E, de emergencia y de enfermedad epidémica, aunque sean tomadas. Si no es por el piquete. Lo que pasa es que yo nací con una infección que hace que las defensas de mi cuerpo no me funcionen. Tengo las defensas muy dañadas, con D de dolencia, de duda y de doble debilidad. Tengo prohibido vacunarme, porque es muy peligroso para mí. Solo la doctora Ibáñez puede decirme cuándo y qué vacunas me pueden poner. ¿Cómo no me iban a temblar las patitas de miedo? Si me puedo poner muy mala cuando me vacunan sin la supervisión de mi doctora. Fernández Gandarilla Román Antonio seguía llamando el flaco enfermero al frente del friso de fieltro. Gómez Munguía Scarlett Cada vez se acercaba más a la jota de Jaramillo. En cualquier momento iba a decir mi nombre completo. Jaramillo Ortega María Guadalupe No era broma. Tenía que pensar rápido para salir de aquel problema. La enfermera mete patas El profesor Jacinto estaba más pendiente de poner orden que de los alumnos que iban pasando a vacunarse. A él no le gustaba que su salón esté en desorden nunca Pero no es regañón ni grita Es buena gente mi profe Jacinto Lo de menos hubiera sido hablar con él y explicarle por qué no podía vacunarme Pero lo de mi enfermedad era un secreto que no debía saber nadie en Quipatla Solo mis abuelitos y yo Ah bueno, y la doctora Ibáñez que es mi doctora Ninguna otra persona debía enterarse porque lo que yo tengo se llama virus de inmunodeficiencia humana VIH el cual puede causarme sida y mucha gente es muy mala con los que tenemos VIH Hernández Lugo Bárbara Pasa por acá Por favor chiquita El señor alto que estaba llamando a todos se veía muy buena gente Entonces se me ocurrió que él siendo enfermero iba a entender muy bien lo de mi enfermedad Y si le decía a él así en voz bajita A lo mejor se saltaba mi nombre de la lista y asunto arreglado Ibarra Jiménez Olga Patricia Se acercaba mi turno y no parecía haber otro remedio Infante Camacho Jonathan La siguiente era yo Me acerqué al enfermero para hablarle muy de cerca Pero estaba más alto de lo que yo había calculado Por más que me parara de puntas no podría hablarle en secreto al oído Jaramillo Ortega María Guadalupe Aquí Tú eres Lupita Me dijo mirándome desde arriba con una sonrisa Sí Pero es que Pásale con mi compañera Perla Ella es la que te va a dar tu vacuna No Pero es que yo no me puedo vacunar ¿Por qué pequeña? Entonces me acerqué lo más que pude a su oído Y le dije Es que yo tengo VIH Ah caray Me dijo Aquí quédate Lupita No te preocupes Enseguida vemos tu caso Y me dio una palmadita en el cachete Miré a un lado y al otro Parecía que no me había oído nadie más que él Yo pensé que ya estaba salvada Que no me vacunarían Y que nadie sabría de mi enfermedad Por un instante me quedé tranquila Pero entonces La enfermera preguntó ¿Qué pasa? El enfermero le contestó en voz baja Que a ella no la podemos vacunar Perla Me dice que tiene SIDA Y ella Sin pensar ni nada Dijo en su tono de voz normal ¿Cómo va a tener SIDA? Son cosas que inventan los niños para no vacunarse Él la miró preocupado ¡Shh! Baja la voz Perla Le dijo con cara de exigencia Pero ya varios de los que estaban por ahí cerca Lo habían oído Les hablaron a mis abuelos Para saber si era cierto lo que yo decía Al final No me vacunaron Pero toda la escuela Se enteró de mi secreto Mío Con M De malo De maltratar De mirar de ladito Justo Lo que mis abuelos y yo no queríamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.